¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Algunos, no a todos, les ha estado saliendo este problema que dice que la última versión 17.57 se crashea no a todos, de hecho a mí me salió en un celular pero lo solucioné tan rápido que no tuve tiempo de mostrarlo en pantalla porque lo que están viendo no es más que una captura de pantalla yo sigo usando la versión 17.57 sin problemas y ahora te explico cómo solucionarlo y la verdad es sencillísimo, son tres pasos pero inclusive desde el primer paso puede que tú ya lo arregles y el primer paso y el más largo es simplemente reiniciar tu celular así que vamos a reiniciar el celular y vamos a ver si es que con eso se arregla en mi caso no se arregló con eso pero igual no te preocupes que para eso tenemos un segundo y hasta un tercer paso lo primero que vamos a hacer ahora es verificar si después de reiniciar podemos entrar o no al WhatsApp Plus en mi caso yo sí puedo entrar pero en el caso que tú no puedas vamos a entrar a ajustes y en ajustes vamos a escribir fecha y vamos a entrar a la configuración automática la vamos a desactivar pero no te preocupes que la vamos a desactivar temporalmente y vamos a poner una fecha pasada ya tú ve qué fecha pones yo voy a poner por ejemplo agosto voy a retroceder tres meses puedes retroceder dos meses, un mes, lo que tú quieras pero al cambiar la fecha ya vas a poder ver que puedes ingresar con total normalidad a tu WhatsApp Plus así que en este punto ya podrías usarlo pero yo sé que obviamente no quieres tener la fecha programada en un tiempo diferente así que vamos a volver y donde dice configuración automática lo vamos a volver a activar así que ahora ya está en 20 de noviembre y lo activamos nuevamente y vamos a regresar a nuestro WhatsApp Plus y vamos a ver que ahora a pesar de que ya está con la fecha actual ya reconoce nuestra configuración de WhatsApp Plus y para estar completamente seguros voy a cerrar el WhatsApp Plus la configuración imágenes y todas las aplicaciones que tenga abierta para volver a entrar de cero a mi WhatsApp Plus y yo sé que en este punto ya con seguridad puedes usar esta aplicación con total normalidad pero si aún así eres tan piña y te vuelve a pasar te voy a mostrar algo vamos a ir a los tres puntitos en la parte de arriba y nos dirigimos a Plus Configuraciones y en las opciones de actualizaciones vamos a ver que historial de cambios que la versión 17.57 usa la misma base de datos que la versión 17.55 es decir la base 223.18.79 entonces la última versión no es más que un parche para que no ocurra este error y si aún así te ocurre pues te recomendaría que instales nuevamente la versión 17.55 y hagas el truco que te acabo de mostrar en este video pero si te da flojera puedes dejar la fecha en el pasado total eso no va a afectar a tus demás aplicaciones y también te recomiendo que mires el video anterior donde te explico cómo configurar de la mejor manera tu WhatsApp Plus 17.57 para que no tengas problemas con que no se vean los textos o que algunas opciones no estén visibles y te recuerdo que me sigas en TikTok donde explico cómo sacarle el máximo provecho a la configuración de privacidad de tu WhatsApp Plus también te explico cómo aplicar los temas personalizados y a configurar la apariencia de tu WhatsApp y no olvides suscribirte al canal de YouTube porque como te dije se vienen sorteos y también puedes pedirme los temas personalizados que más te gusten con confianza no más nos vemos Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!